5 rolas por dia, tu una por semana, los falsos por favor que se vayan a la chingada No vengan a hablar de que ustedes son los mejores, mi gente muy bien sabe quien está en el movimiento Mi gente muy bien sabe quienes están en esto, mi gente muy bien sabe quienes lo hacen verdadero Si, quienes lo hacen verdadero, somos otra cultura, un mismo movimiento, cada día 1, 2, 3 1, 2, 3 There we go, put that shield Put that shield Ah, look at them Who are they? Play it in the fifth She'll be home, have to feel the size She'll be when she move, got me hypnotized Hey! Little mama know I'm feeling the size Got to pick you on right, but you're in the thine Hey! She'll be home, have to feel the size She'll break the way she move, got me hypnotized Hey! Little mama know I'm feeling the size Way to go, let's go back Damn! Oh! Little mama, take some Keep up on the floor, let me see you break, sorry Side to side, front to back The way she grinds, it's a wrap It's like gang, she'll take you off track Trying to like the star, trust somebody real fast Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y hoy muy fuerte saludo para mis carnales Allá en Loda y Sonora y aquí en Modesto Mucho respeto Sí, una vez más Porque no me he ido cabrones El camino es largo, he creado un comienzo La vida es muy corta y pienso en la victoria En Modesto en sí, te preguntas por qué Porque rapeo en vivo sin mi voz en la base Dejando solo el coro pa' que este me acompañe Tomo el micrófono con clase Apoyo a mis carnales Mr. Means, Lucid, Nina, Click, Top, Alenza, Ross Most hated, Raúl, G y Tito Y la ropa